Hola, hoy estoy aquí para enseñaros unas pocas creaciones, en este caso de arcilla polimérica de fimo, vamos. Voy a empezar por unos colgantes, que son estos de aquí. Vamos a ver, ahí. Como veis es un yin-yang, así bastante clásico, en blanco y negro. Estos son capuchones de cristal de 8 milímetros, y aquí que veis está montado en cola de ratón, y esto es una perlita de aluminio. De estos he hecho dos, así en los mismos tonos, digamos es el clásico. Y luego he hecho este otro en negro y verde jade. Está con la misma bolita de aluminio, pero este en este caso estaba montado con unos cuantos hilos de cordón encerado. Luego como colgante también tengo estos dos de aquí, que son entre ellos en el mismo estilo. Así bastante coloridos y veraniegos. Este con, digamos, el color así en piezas más grandecitas. Está montado también, como veis, en cola de ratón. Y este otro, que como os digo es en el mismo estilo, pero con las, digamos, las piecitas o los trozos de los colores un poco más pequeños. Después estos serían. Luego como colgantes ya no tengo más. Ahora os enseño unas entrepiezas para, para pulsera que he hecho, que son estas de aquí. Voy a cogerlas así. Ahí. Estas como veis son el yin yang también, en tonos, en los tonos clásicos de blanco y negro. Que tengo estas tres de aquí. Y luego en yin yang también, estas otras dos. Así que no sé si se verá muy bien, pero es un, un tono naranja clarito como melocotón. Y uno con blanco y el otro con, con negro. Y estos son entrepizas para, para pulseras. Todo lo que os enseño ahora ya son para, para pulseras. Luego tengo estas otras dos aquí, así también, iguales entre ellas. A ver, enfoca. Que va a ser bastante sencillas, dos soles o dos estrellas. Luego tengo esta de aquí. ¡Ey! Quieta, no te caigas. Es como una, una florecita, con florecitas. Luego tengo estas dos de aquí. A ver. Lo paso a coger así que a lo mejor. Así se ve mejor. A ver si enfoca. No. Venga que tú puedes. Bueno, yo creo que ahí más o menos lo tiene. Como veis son dos, dos piezas rectangulares. También para, para pulsera con unas rosas. Y luego tengo esta otra de aquí. Que es una pequeña brujita. Que también es una, una entrepieza. Y luego para terminar tengo estas, que son en el mismo estilo. Como veis esta también. ¡Eh! Que me salgo fuera del cuadro. A ver, enfoca. Nada, que no quiere. Y enfoca. Creo que más de eso ya no lo coge. Me parece que, que sí que se ve. Como veis son, son florecitas. Esta es del mismo estilo. Bueno, son del mismo estilo. Las que os he enseñado ahora. Esta es como las rectangulares. Y luego está esta otra. Y como veis también son hojitas. Y como enredaderas. Y esta con un pequeño dragón. Y enfoca. Y estas tres últimas que os he enseñado. Estas las he enseñado aparte. Porque estas son de las que. A ver, quieto ahí. ¡Uep! Pues no, no se está quieto. A ver si hay. Estas tres. Son de las que brillan en la oscuridad. Digamos que aquí brilla el dragón. Aquí alguna de las enredaderas. Y esta lo que es la base. Para continuar, os voy a enseñar algún colgante. Que está realizado con arcilla. Como los anteriores. Con arcilla polimérica. Y con resina. Que es este modelo de aquí. Este que espero que se vea bien. No hay mucha luz. Que es un corazoncito. Enfoca. Como veis con una. Con una especie filigrana. De citas que es lo que es el corazon. Este lo que estáis viendo ahora. Está hecho en resina. Y luego lo que es la parte de atrás. Y el montaje para poder pasar el cordon. En este caso cola de ratón. Pues es artilla. Pues este sería uno. En un tono así. Verde, oscuro y plateado. Este sería otro. A ver. Enfoca. Ahí. En varios tonos de verde. Como veis igual también. Con la cola de ratón. Enfoca. Este sería otro. Ahí yo creo que hay más o menos. Ahí más o menos lo tiene. Este se ve un poco peor. A lo mejor porque brilla más. Porque tiene. Tiene bastante. Bastante brillantina. Y puede que no se aprecien tan bien como el otro. Como los otros dos. Vamos. Qué mal enfocado. Como veis el mismo sistema. Y el último. Que es este en tono rojo. ¿Lo coges o no lo coges? Pues como veis como estoy todos con este mismo sistema. Le cuesta bastante. Voy a coger. Bueno. Yo creo que más o menos ahí sí que se ve. Y luego ya lo último que os enseño. Que está. Que está sin montar. Son estas dos figuritas. Esta sirenita. No sé si es por la luz o qué. Pero le cuesta bastante enfocar hoy. Tengo que pensar a ver cómo. Cómo montarla. Uf. Se me cae. Y este dragoncito. Como veis este está en una base de madera. Y este no se va a apreciar. Yo creo que sí. Ahí lo veis. A diferencia de otros que os he enseñado. Este le he puesto unos. Unos strass en los ojos. A ver enfoca. Enfoca. Yo creo que sí que se ha visto. Pues este que es el dragoncito sobre base de madera. Así en tonos. En tonos verdes. Bueno pues esto era todo lo que tenía para enseñaros. Espero que os haya gustado. Si tenéis cualquier sugerencia. Duda. Comentario. Lo que queréis. Me lo dejáis aquí. En este vídeo. O os pasáis por mi página de Facebook. Nos vemos a la siguiente. Hasta luego. Hasta luego.